Música Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. En esta ocasión vamos a repasar la actualidad, no solo de nuestro municipio, sino también de la comarca del campo de Gibraltar. Temas que preocupan y mucho a los ciudadanos de esta comarca. Y lo vamos a hacer porque tenemos en el plato de Canal San Roque Televisión al subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, a quien ya damos la bienvenida, Ángel Gavino. Bienvenido una vez más. Hola, Ángel. Bienvenido una vez más. Me parece a una de las situaciones de incertidumbre más grande de las últimas décadas, como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que lo decidieron sus ciudadanos el pasado mes de junio, y de cómo eso puede afectar al campo de Gibraltar, a sus relaciones con esa colonia británica que tenemos de vecinos. Me gustaría saber cómo se enfrentan en ese primer momento, como todos los vecinos y todos los ciudadanos de esta comarca, a esa decisión bastante inesperada por parte de los británicos de decir, bueno, pues nos vamos. ¿Cómo se enfrentan, Ángel Gavino? Hombre, te diré, como has empezado al principio, que hace cinco años y algo, ¿no? A mí la verdad es que me asombra un poco. Hace un poco hablaba con colaboradores míos y decía, bueno, si yo llegué aquí prácticamente para unos meses, porque si recordáis de 2011 hubo elecciones nacionales y luego había autonómicas. Y bueno, la verdad es que cuando uno llega al final de una legislatura, pues dice, bueno, esto va a ser el tiempo que dure. La verdad es que ya son cinco o seis años. Van a ser seis años en junio del año que viene. La verdad es que el tiempo pasa que es una… Pero sí es cierto que sí, se han podido vivir situaciones complicadas en la comarca. La crisis ha sido muy dura, muy dura. Yo lo trasladé al principio que mi gran preocupación es el empleo. Y siempre está sobre mi cabeza que esta comarca siempre esté incluso por encima de los datos de nuestra provincia, que son los peores datos en cuanto al impacto del empleo de toda España. Afortunadamente parece que la tendencia va cambiando. Pero yo creo que en cuanto a incertidumbre y por mucho que nos digan que es verdad que muchos nos dicen que los momentos de crisis son los momentos para poder salir con nuevas ideas y salir de los problemas. Yo creo que este es un momento muy delicado y yo creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido tan consciente que fueron cinco días lo que tardó, cinco días en ponerse las pilas. Es decir, que nuestra presidenta, el día que el Brexit, desgraciadamente, entiendo, porque yo lo veo así, siempre lo he valorado y lo he defendido, una vez que se aprueba la salida del Reino Unido de la comunidad, pues fueron cinco días cuando la presidenta dijo que hay que reunirse, hay que plantear cuál es la situación de Andalucía. Yo ahora hablamos del campo de libertad, pero desde Andalucía es una situación muy complicada. Ten en cuenta que Andalucía, el Reino Unido es uno de los primeros países que tiene, que aporta, o que compran productos andaluces. Ten en cuenta que tenemos más de 80.000 ciudadanos del Reino Unido viviendo en nuestra comunidad autónoma. Que esos gastan dinero aquí en la comunidad autónoma. Creo que es el segundo, no sé si ese dato me falta, si es el segundo o el tercero, de los países que nos traen más turistas a nuestra comunidad autónoma. Para el emisor de turistas. Sí, que esos datos son muy fuertes para nuestra comunidad y la repercusión que puede tener el Brexit a nivel andaluz. Pero además no solo eso, la presidenta lo que cogió es reunión, en este caso, a los consejeros y le digo, vamos a sentar y vamos a hablar monográficamente y vamos a hacer un borrador, un documento, un documento que recoja la incidencia que va a tener esta decisión, legítima por otro lado, del pueblo británico en nuestra comunidad y, por supuesto, en nuestra comunidad y en el campo de libertad. Porque, evidentemente, la provincia de Cádiz y el campo de libertad, por cercanía, lógicamente, va a tener una repercusión aún mayor. A mí, lógicamente, como campo de libertad, posiblemente, esta visión que sí tuvo la presidenta desde un primer momento, de una forma global, que es lo lógico, porque es presidenta de todos los andaluces, pues a mí me coge un poquito, como yo creo que a todos nos puede coger un poco despistar, en el sentido de que lo primero que pensamos aquí son los trabajadores de libertad. Así que nosotros nos podemos olvidar y no se nos puede rasgar la vestidura de decir que la mayor factoría, y yo siempre digo, para nuestra desgracia, de la comarca se llama Gibraltar. Entonces, a mí, para mí es un… como yo te digo, como en mi primera intervención como subdelegado en el 2011 ya hablaba yo de que mi primer problema para mí era el empleo. Y, hombre, que se hable de que la primera factoría… porque nunca nos ponemos de acuerdo en los datos. Es decir, hay datos que son legales, digamos, que son de 6.000 o 7.000 personas que están censados, que están trabajando de forma legal, pero después hay otros datos de 4.000 o 5.000 y las asociaciones de trabajadores de libertad, el Grupo Transfronterizo, te da otros datos que no son esos. La propia Cámara de Comercio de Iberta te da unos datos que no son esos. Con lo cual, yo creo que hay que hablar casi de 10.000 personas que entran y salen y que se buscan la vida en Iberta. Con lo cual, eso es la primera preocupación que yo, como ciudadano del campo de Iberta y responsable de esta comarca, pues te echa un poco la mano en la cabeza y empiezas a temblar en ese sentido. Esto hay que darle una solución. Y, evidentemente, esa es la primera, como digo, pero existe una segunda, que es la situación terrible que tiene una de las ciudades del campo de Iberta, que tampoco se nos quita de la cabeza. Si nosotros estamos demandando desde hace mucho tiempo con las asociaciones vecinales de la línea un estatus especial para la ciudad de la línea, se la estamos demandando al Gobierno de la Nación, que es el que tiene potestad para ello. Entendemos que es una dificultad por la que están pasando ahora muchas ciudades, que no es como hace, a lo mejor, recuerdo la época de Marbilla, cuando todo es el tema de Malaya y tal, pues la verdad es que era otra situación y a lo mejor se puede actuar de forma puntual. Pero hoy en día es verdad que son muchas ciudades las que pasan mal, pero yo creo que con las circunstancias de la línea no hay tantas. Y nosotros le hemos exigido, y lo recuerdo perfectamente, porque tuvimos aquí al que era vicepresidente entonces, que era Valdera, Antonio Valdera, de Izquierda Unida, que tomó como responsable de administración local la bandera y le trasladamos al Gobierno de la Nación la exigencia que tenían los ciudadanos de la línea para que la línea tuviera un estatus especial. Y eso, como te digo, fue mi segunda gran preocupación, qué va a pasar con la línea, si ya la línea lo está pasando mal ahora, qué va a pasar. Y yo entiendo que ahora hay que hablar de las nuevas posibilidades. Primero, yo creo que lo que se ha hecho desde la institución que tengo el honor de representar en la comarca es sentarnos y ver cuáles son las incidencias que puede tener. Hay un documento que invito a que leáis, ya lo hemos trasladado y lo hemos hablado y lo hemos discutido con, yo creo prácticamente, y si hay alguno, aprovecho también para decirle que lo tenemos a su disposición, los sindicatos lo han tenido porque lo tiene el Grupo Transfronterizo, lo tiene la Asociación de Trabajadores Españoles y Hidratas, Aztec, lo tiene la AGI, lo tiene la Cámara de Comercio, yo creo que todos los sectores más o menos están representados, los ayuntamientos lo conocen. Y ese documento está ahí porque ese documento lo que hace es un análisis y habla de posibles soluciones, ¿no?, desde, evidentemente, las competencias que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía, que en el tema de soberanía, evidentemente, no tiene ninguna, ni entramos ni salimos, no entramos ni salimos, sino que además apoyamos lo que diga el Gobierno de la Nación, porque no puede ser de otra manera, pero sí, evidentemente, tenemos una serie de competencias en cada una de las consejerías y, evidentemente, como hemos dicho antes, lo que afecta al turismo, la consejería de turismo tendrá que decir cosas, lo que afecta a la agricultura, la consejería de agricultura tendrá que decir muchas cosas, lo que afecta a la salud también tendrá que decir cosas y todas las consejerías que tienen alguna relación con este tema, pues ya se han sentado y han trabajado sobre ello. Por eso te digo que es un tema espinoso, es un tema que se ve de forma diferente y por eso lo hemos trasladado, yo quería trasladarle a cada uno del tejido asociativo y de la gente que tiene algo que decir de los sectores de la comarca para que ellos opinen, para que nos digan, porque es verdad que ese documento tiene una visión global, autonómica, pero yo creo que tenemos que darle también la visión global, autonómica, pero vista desde el campo de Jebreta, que es muy diferente. La repercusión, la reacción que tuvo, por ejemplo, el Gobierno de la Nación ante ese primer posicionamiento de la Junta de Andalucía a través de la subdelegación con esas medidas, con respecto a cómo afectaría al campo de Gibraltar, ¿cuál fue y cuáles son las posturas actuales entre líneas de colaboración entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía para solventar este problema? Hombre, yo te puedo decir que, desgraciadamente, desde el punto de vista de colaboración o de lealtad de instituciones, no hay grandes avances. Es decir, hubo una visita del ministro Mar Gallo en su momento a la Junta de Andalucía, se sentó con la presidenta, donde la presidenta se puso lo que yo te estoy diciendo ahora, se puso, estamos hablando, no después del referéndum, estamos hablando de años, hace un par de años aproximadamente, que la presidenta se sentó con el ministro de Exteriores y se puso a su disposición y se habló de aquellos grupos ABDOS, ¿os acordáis? De los grupos que van a tratar temas concretos y temas que tengan relación. Hasta ahí te puedo decir, después de, a partir de ahí, no se ha avanzado más en cuanto a participación de la Junta de Andalucía. Es verdad que ha habido alguna reunión, es verdad que sí la ha habido, por parte de la cooperación internacional, han estado representados en estas reuniones que ha habido en Madrid, puntuales, pero realmente no ha habido grandes avances. Y yo creo que eso hace que ahora, de alguna manera, al Gobierno de la Nación le coja un poco el toro en cuanto al resultado del referéndum. Y por eso yo creo que, desgraciadamente para él, la visita del ministro última no fue demasiado… Certera, certera, por lo menos bajo mi punto de vista. Es decir, que también es una cuestión, hay que ponerse en el pelleo de cada uno en el momento y cómo representa a los intereses del Gobierno que representa, en este caso de España, por supuesto. Pero yo creo que, en el fondo, es gratuita, porque viene a traer un plan, que realmente no era un plan con dinero ni con datos, porque un plan sin dinero es poco plan. Y vino, de alguna manera, como se decía, a crispar un poco, porque eso fue así. Es decir, las declaraciones que se hicieron posteriores a la reunión que hubo en la Mancomunidad del municipio, pues yo creo que crisparon, si cabe, un poco más al Gobierno de Gibraltar, por supuesto, y a la ciudadanía de esta zona, porque yo creo que no se trató como se tienen que tratar estos temas que es pensando en el ciudadano. Con mucho desconocimiento, además, de lo que aquí sucede. Y, además, con una cuestión también importante, porque parecía que venía en ese momento, porque había que estar aquí, porque ya, claro, otras instituciones ya habían hecho movimiento y él vino tal. Pero yo creo que con poca garantía de que fuese a seguir, que alguna pregunta saliese en ese sentido. Y yo lo único que espero, que me gusta ser positivo, es que el talante y la forma de tratar el tema, sobre todo teniendo en cuenta esa lealtad institucional y, por supuesto, pensando siempre en los vecinos del campo de Gibraltar y, sobre todo, en los vecinos de la línea y en los trabajadores de Gibraltar, que no solo son vecinos de la línea, espero que el talante del nuevo ministro de Asuntos Exteriores sea otro. Además, a mí me gustaría profundizar un poco más en ese documento que nos ha comentado, que están compuestos por todas las visiones y el análisis de las distintas consejerías y cómo puede afectar esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al campo de Gibraltar, aparte del empleo, ¿qué otros sectores se van a ver muy afectados y cómo se está analizando esta situación, para adelantarse un poco? Bueno, precisamente el documento está en el punto, es un borrador de documentos. El documento tiene un estudio previo, que es la repercusión de la salida del Brexit en la comunidad autónoma, como he dicho anteriormente. Es lo que repercutirá en esos vecinos, en esos 80.000 vecinos que tenemos, vecinos y además algunos de ellos ciudadanos ya andaluces, que vienen del Reino Unido, en esos turistas que vienen aquí, en esos agricultores que producen casi el 100%, incluso yo diría que sí, que muchos de ellos, y son en la zona de Arco sobre todo, nos sorprenderíamos cómo cosechas enteras van directamente al Reino Unido, cómo repercute en el turismo, en el empleado del turismo, cómo repercute en los acuerdos sobre temas sanitarios con esos turistas, con los habitantes del Peñón, en temas educativos, también tendremos que hablar cosas. En ese sentido se hace de una forma global y ahora se empieza a recoger, que eso es una tarea que le hemos puesto a todas las asociaciones de la zona y tal, qué es lo que piensan que se puede hacer para aprovechar de alguna manera este momento de crisis para hacer actuaciones en esta comarca y en ciudades. Como yo digo, yo siempre cuando hablo de este tema, yo me gusta poner a la línea en el lugar que le corresponde. A mí me sorprende porque hemos pasado del histerismo y de la preocupación enorme de las primeras semanas a lo que acaba de comentar usted, a verlo como una oportunidad, a ver cómo se puede salir como una oportunidad. Sí, yo creo que tiene que ser así. Además, te digo una cosa, yo creo, y yo suelo, ya me conocéis, soy bastante optimista siempre. Entonces, yo me gustaría ver que el plazo que nos puso el ministro cuando vino fue en la primavera, marzo del año que viene, cuando ya se haga definitivamente lo que considere el Gobierno del Reino Unido y tal. Pero yo me gustaría… Creo que tenemos que estar preparados, creo que tenemos que hacer trabajo, tenemos que ver la repercusión que puede tener, tenemos que ver cuáles son las posibles soluciones, pero tenemos que estar preparados para ese momento, para ver lo que decide, porque aquí, al fin y al cabo, sí es cierto que tiene que ser el Reino Unido el que diga cómo y cuándo tendrá que hacer el desembarco, porque al final una cosa es la salida y otra cosa es cómo se vaya a hacer y las condiciones que se vaya a hacer. Dependiendo de esas condiciones, cómo vayan a hacer, pues tendremos que tomar una decisión. Pero yo entiendo que ahora mismo es fundamental que estemos todos alertas y también tomar esto con sosiego en el sentido de que yo entiendo la preocupación, lógicamente, le pregunten al trabajador al trabajador de Gibraltar que al día siguiente, cuando fue a cobrar la nómina, y no sé qué día fue cuando se aprobó el Brexit, pero cuando llegó el día de fin de mes y cobró la nómina, le vino una rebaja importante porque la libra había bajado. Sí, las divisas… Entonces aquello fue, claro, tú me tengo un sueldo de… Ya está afectando de primera vez. Pues te bajen 200, 300 euros porque la divisa en la que tú estás cobrando cuando la mañana cambian el euro, pues te bajen. Eso lo saben bien los trabajadores de Gibraltar y eso es la gran incertidumbre que tiene. Pero yo creo que todos tenemos que estar preparándonos para ese momento. Yo creo que en ese sentido tenemos algo de tiempo, ¿no? Sí. Algo todavía hay. Trabajo. Muy importante ser objetivo, importante ser positivo, pero si nos tuviéramos que enfrentar al peor escenario debido a esta situación, ¿cuál podría ser? ¿El peor escenario? Al que nos podríamos enfrentar. Al que nos pudiéramos enfrentar nosotros. Pues no sé, el peor escenario, evidentemente, un escenario que describió, desgraciadamente, tengo que hacer otra vez referencia al difunto, me diría al ministro de Asuntos Exteriores. Le hizo una pregunta a un periodista de Gibraltar en la rueda de prensa sobre el canutazo que le hicieron cuando salimos de la reunión con el resto de los alcaldes de la comarca y tal. Y entonces el mismo periodista se puso ya en posición de decir cuando le digamos que no a la propuesta que usted nos trae, ¿cuál va a ser la solución? Y prácticamente se dejó veladamente que si había que cerrar la verga, se cierra la verga. Y digo, bueno, me parece una barbaridad. Yo creo que eso ya lo hemos asumido. Es decir, como si alguien se ahora diga, bueno, ahora vamos a subir otra vez el murlo de Berlín. Yo digo, por Dios, esto nos ha costado sudor y lágrima llegar a un punto donde estamos. Y yo creo que ese tipo de declaraciones son las que no se espera sobre todo de una persona que es jefe de la diplomacia española. Estamos hablando de la persona que tiene que ser más diplomática de los diplomáticos. Además, su carrera es esa. Y la verdad es que ese yo creo que es el peor de los escenarios. Es decir, que ahora nos estemos planteando, como yo he escuchado por ahí, a ver qué vamos a hacer con la familia, dónde vamos a mandar, que hacemos igual que hicimos en los años 60, 60, mandar a un montón de campos libertareños a dar vuelta por España a buscarse la vida y familias, el desarraigo. Yo me parece que eso no es ninguna solución. Yo creo que las soluciones tienen que estar ya y las soluciones están en el campo de libertad. Tenemos que procurar que esa evidencia que yo te he dicho antes, que es la gran factoría, pues no tenga por qué hacerlo así. Nosotros tenemos, afortunadamente, empresas, tenemos desarrollo industrial, desarrollo turístico, desarrollo económico suficiente como para no tener una dependencia, pero hay que reconocer cuándo hay y ahora mismo hay una dependencia en cuanto a que hay un montón de personas que se ganan la vida allí. Incluso tenemos nosotros en la comarca suelo industrial para los ciudadanos de Gibraltar, por lo tanto, se pueden dar... Pero todo esto hay que compatibilizar, Roberto, no se puede vivir de espalda a los problemas y los problemas no son si aquellos españoles o ingles. Por lo menos yo, mi sentimiento no es ese y soy campos libertareño y quiero... Creo que es el sentimiento de todos, ¿no? Más que nadie, y nadie me va a decir y me va a decir un pulso que es más español que yo. No. Ni más andaluz que yo, ni más campos libertareño que yo, ni más sanroqueño que yo. Pero, evidentemente, yo pongo por encima de todo a las personas antes que a los territorios. Entonces, en este caso, creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos y el esfuerzo está ahí. Y yo creo que hay que beneficiar a Gibraltar, que ahora tiene un problema también, que Gibraltar ahora mismo, que realmente ahora tiene también problemas, y ponernos a disposición de ellos de intentar que convivamos de la manera posible y en beneficio de una y otra parte de la verja. Que no creo que sea tan complicado. Sí, porque es bidireccional también, ¿no? Cerrar puerta es lo peor. Por eso te digo que si hay alguna mala solución es cerrar cualquier puerta, la del diálogo o la de la frontera. No me parece... ¿Cuáles son las relaciones desde la subdelegación de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar con el Gobierno gibraltareño? ¿Hay comunicación con instituciones, con cámaras de comercio, con...? Bueno, ten en cuenta que tenemos un pequeño problema legal. Nosotros, la relación, si te refieres, con el primer ministro, cordiales, además hemos coincidido en muchas... pero realmente no existe una colaboración porque no hay entendimiento entre los dos países, ten en cuenta que es muy complicada todo lo que es cooperación. Entonces, nosotros somos leales evidentemente al Gobierno de la Nación y nosotros, por supuesto, defendemos lo que defienda el Gobierno de la Nación en cuanto a soberanía y tal, aunque no nos parezca... Ahora, puesta a disposición, ya te lo he dicho, si el ministro hace dos años fue a hablar con la presidenta y la presidenta le dijo estamos a disposición, dinos dónde es la reunión y allí estaremos. Y hemos estado siempre. ¿Soluciones? Desgraciadamente no, pero realmente con las competencias que tiene, que son muchas la Junta de Andalucía, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo, pero con dificultades. nosotros institucionalmente coincidimos en acto, coincidimos en tal, pero no hay ninguna relación, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque están rotas las relaciones internacionales con el Reino Unido y con el Reino Unido y con la libertad y Mérida, que no lo tienen ni como... Es que no han considerado ni que sea un buen interlocutor y libertad dentro de... Bueno, no lo entiendo. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia. Que la comarca también estaría integrada en esas reuniones, ¿no?, si se llegan a producir. Sí, la verdad es que nosotros, por parte nuestra, cada vez que hemos tenido posibilidad, vamos, en la última reunión del ministro, evidentemente, nosotros hemos estado... La comarca está en la Junta de Andalucía, evidentemente, dentro de la consejería que corresponde. Ha estado presidencia, ha estado delegación del Gobierno, ha estado su delegación donde tiene que estar. Bueno, la comarca está representada, pero la Junta de Andalucía, por supuesto, ¿no? Y yo siempre que me han invitado y he estado en los foros que... Yo creo que lo importante en este caso es que, además, no solo no es lo importante la persona que esté, sino que la Junta de Andalucía esté, pero que esté porque se han llegado a acuerdos y se puedan dar pasos. Que ahora mismo, ¿qué más da a quien esté si es que no hemos hecho...? Si es que no se ha avanzado nada. No se ha avanzado, no se ha avanzado nada en ese sentido porque yo entiendo que ha habido dificultades, es decir, dificultades a la hora de entenderse. Ha sido muy complicada la gente de este ministro. Yo siempre lo digo que aquí el grave problema de las relaciones con la Junta de Andalucía es un solo problema. Hemos roto una mesa de diálogo, que era el tripartito, bueno, el foro de Córdoba, donde hemos roto una mesa de diálogo sin haber hecho el siguiente. Porque el Gobierno tiene potestad y yo la respeto de tener otro foro. Pero antes de romper uno tengo que tener el otro. Porque si no se rompe el diálogo. No quiere... Bueno, llega el acuerdo con el Reino Unido y ponemos... Pero tenemos que tener otra mesa. Y el problema es que hemos estado que hemos estado... Pues llevamos ya... Cinco años. Más, ¿no? Quizás más desde... Sí, más de cinco años pues sin un foro ni un sitio donde sentarte y además crispando y dándole un poco... Mareando la perdida como se dice vulgarmente. Y yo creo que este es el momento de soluciones. Esperemos que así sea. Si os parece pasamos del tema del Brexit de la salida de las posibles consecuencias para esta zona para el campo de Gibraltar de la salida. Vamos a pasar a otro de los grandes temas que nos están preocupando también que es el tema de la mejora en la red ferroviaria del campo de Gibraltar. Porque conocíamos que ayer diputados socialistas andaluces además registraban en el Congreso una iniciativa de impulso al corredor ferroviario mediterráneo que es donde está incluido y lleno esa mejora de la red ferroviaria entre la conexión a la gestira Bobadilla. ¿Qué se conoce? Disposición, iniciativas, pero no vamos más allá. Bueno, yo creo que empezamos con buen pie y lo digo desde el grupo socialista porque esta mañana además he podido contactar con Salvador de la Encina que ha sido el promotor como no podía ser de otra manera. Es el diputado que tenemos en nuestra comarca y él ha sido el padre de esta iniciativa apoyada por supuesto por todos los diputados andaluces que espero que además sea apoyada por el resto no solo de los diputados de nuestro partido sino por el resto de los diputados de la oposición digo de la oposición porque entiendo que así debe de ser y creo que empezamos con buen pie como digo porque hay que aprovechar las circunstancias de este gobierno este es un gobierno que no tiene una mayoría tangible que el compromiso del partido socialista es darle no estabilidad pero si es dar gobierno estabilidad se la tiene que ganar el presidente del gobierno y yo creo que esa estabilidad la tiene que buscar pues llegando a acuerdos en este tipo de cuestiones lo que ha trasladado Salvador de la Sina y los diputados aditanos pues una cosa muy clara es que hay una diferencia de trato abismal en el corredor ferroviario que propone Europa es decir hay una diferencia de trato simplemente es decir que donde aquí no se ha invertido y yo diría que nada porque hablar de 40 de 50 millones cuando la obra está parada y estamos hablando de una obra de miles de millones de euros pues yo creo que eso es que no se ha invertido nada en mucho tiempo se está vuelvo a repetir la frase no la perdí cuando en otros territorios ya me sé de Cataluña y sobre todo la comunidad valenciana se han gastado miles estamos hablando de 3 o 4 de 3 a 4 millones de 3 o 4 mil millones de euros en mejorar no solo el corredor que no tenemos no solo la primera línea sino que algunas de ellas ya son la segunda y el tercer ramal entonces estamos creando un cuello de botella importante y el gobierno de la nación y en este caso sea que sea el color que sea pues tiene que tomar medidas estamos en el sitio que estamos que no es una cuestión de es que vamos a ver que el tráfico marítimo que pasa por aquí yo muchas veces queremos evitar lo inevitable un barco para ir a Valencia se tiene que desviar para ir a Barcelona se tiene que desviar y por aquí es que tiene que pasar si viene de abajo del Atlántico o si viene del Mediterráneo con lo cual es algo que va en contra yo creo que hasta en contra natura de la lógica porque es que teniendo en cuenta que el principal puerto que es el de Algeciras necesita también esas conexiones por tierra y sería algo que beneficiaría a todo el conjunto de la nación no solo a la comunidad andaluza ni al campo de Gibraltar que de por sí favorecería también los puestos de trabajo y el desarrollo de la zona hay un dato que no lo tengo exactamente en el porcentaje exacto pero sí lo puedo decir digamos los ingresos que tiene el puerto por el tráfico de contenedores se dividen en ingresos a través del tráfico de traslado del contenedor que llega al puerto de Algeciras llega se suelta y viene otro barco y se lo lleva a otro sitio ese es el tráfico digamos de trasvalación de mercancía y hay otro tráfico que es el import que es el contenedor que llega al local al puerto de Algeciras y sale por tren que tenemos tren es decir que muchas veces decimos tantas veces que no tenemos tren como Daniel Boone en la época de las películas de los de mi generación de dos rayas pero tenemos algo de tren y como digo hay otro tráfico está el de traslado de contenedores que digamos un punto y luego hay el tráfico de Impor Expo que es el que entra en Europa o entra en Andalucía o entra en España a través del puerto de Algeciras el porcentaje de uno y de otro el del Impor Expo es aproximadamente el 6% una porquería los beneficios los ingresos del puerto por ese tráfico por el 6% son los mismos que el del otro 94% con lo cual ¿qué sería de esta comarca si en vez del 6% tuviéramos el 16% por poner no hubiera ampliar mucho si los beneficios del puerto es un puerto que dicen que se estima que hasta veintitantos mil puestos de trabajo dependen de ese puerto pues estaríamos hablando de otra cuestión con lo cual en un dato tan simple y tan visible como ese del tráfico de contenedores pues para que veáis es decir que el 6% genera económicamente lo mismo que genera el otro 94% con lo cual blanco y en botella lo que pasa que también hay que valorar una cosa si tú esa mercancía la metes por aquí no la metes por otro lado y ahí es donde está la prisión y ahí es donde perjudican los intereses locales pero eso ahí tiene que ser el gobierno de la nación el que tenga que decir oye hasta aquí vamos a continuar hablando vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad enseguida continuamos hablando del puerto de ese de ese corredor ferroviario habíamos dejado esta entrevista con Ángel Gavino con el subdelegado del gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Giraltar hablando del tren de esas cifras de lo que sería o supondría ampliar y contar con una red ferroviaria moderna lo que supondría a nivel económico para la comarca para el puerto no hay intención no hay ¿por qué no se quiere? ¿por qué no se quiere inyectar dinero? porque hay otros dejábamos esa idea en el aire porque hay otros puertos y otras zonas que son prioritarias porque una comarca como esta en una provincia en la que los índices de desempleo son terribles ¿por qué no se quiere meter dinero? Bueno yo ya te digo a mí me parece que lo hemos comentado anteriormente que es algo que cae por su propio peso que la situación geográfica es lo que te lleva a que aquí tiene que haber una entrada vía ferrocarril de las mercancías que llegan en este caso al puerto pero no solo de las mercancías al puerto es que además estamos hablando del primer polígono industrial de Andalucía que le preguntan a cualquiera de las empresas que genera un producto ¿por qué me tengo que ir en un tren de segunda con X vagones cuando puedo meter el doble de mercancía? es que de verdad que no tiene ningún sentido le preguntan a Serino por ejemplo ¿por qué tiene que coger y meter un camión? que son mil y pico de camiones los que salen por esa factoría es una barbaridad además con datos estamos hablando de semanales o la verdad que es un verdadero galimetría de número cuando te dicen el tráfico que hay ¿por qué esa compañía no puede fletar un tren de esto que hay con casi 600 metros y que se metan vagones y que se lleve a toda Europa la mercancía que sale de Acerino estamos hablando de Acerino y de cualquiera de las 14 empresas que forman la AGI ya no solo del tráfico que puede venir del exterior que también es muy importante y le vendría bien a nuestra comunidad de nuestro país es un poco contra natura y espero que la sensibilidad de otro gobierno pero ya además lo veo hasta un punto de vista egoísta al propio gobierno le interesa le interesa porque bueno al fin y al cabo crea genera un movimiento y además lo hace con más fluidez ten en cuenta que el barco que pasa por el estrecho para llevar una mercancía que vaya por esas vías fantásticas que la han hecho en Barcelona tiene que hacer un desvío importante para meterlo a Barcelona con lo cual yo creo que Barcelona tiene industria suficiente o la comunidad valenciana tiene ya un desarrollo lo suficiente para que siga siendo efectivo esas vías que tiene no hace falta pero no nos quiten a nosotros lo que realmente es necesario A mí me gustaría que Roberto introdujese el tema del hospital Bueno básicamente hay que recordar que los sindicatos del hospital de la línea celebraron ayer una nueva concentración por protestar por las carencias bueno por un lado estructurales por otro de personal que sufre estamos hablando del centro antiguo porque todavía tocaremos supongo que el próximo centro que está ya en vía a falta de la infraestructura que tenga que poner ya el ayuntamiento de la línea bueno la falta de pediatra ha crispado un poquito también la opinión pública lógicamente de los usuarios del hospital ha sido denunciado hace una semana ahora se unen las carencias de hematología unidad que el pasado lunes pues solo había un profesional con la falta de la ayuda del jefe de hematología del hospital Punta Europa de Gézira y tal un problema que se agrava teniendo en cuenta que debe atender dos consultas diarias urgencias relacionadas con enfermedades de la sangre el laboratorio que también da cobertura a los centros de salud bueno concentración que fue convocada por los sindicatos apoyada por los partidos populares de la línea y de San Roque el partido ciudadano la obra de canalización de agua fecal bueno pero eso ya del nuevo ¿no? pero centraron también el tema ¿no? ¿qué es lo que está pasando con el antiguo hospital con el tema de la falta de personal? hombre yo creo que primero hay que identificar o valorar que son varias las cuestiones yo nunca es decir estar en contra de alguien que pide y que exige como hacen yo creo que hacen bien reivindicar por un derecho que tienen los trabajadores del hospital es verdad que con la época de crisis se llegó a un acuerdo con la Junta de Andalucía en algunos lugares de este país hubo despidos masivos aquí no hubo despidos masivos hubo un esfuerzo para mantener a las personas que no tenían puesto con la fijeza que no tenían otro entonces se hizo un esfuerzo se hizo una reestructuración ahí vienen los contratos al 75% hay un compromiso de la Junta de Andalucía de nuestra presidenta de retrotraernos y volver a contratar a estas personas al 100% yo creo que eso son reivindicaciones legítimas y entiendo que si estamos saliendo poco a poco de la crisis pues esas son las cosas que hay que volver a colocar en su sitio porque bastante ya el esfuerzo que se ha hecho por parte de los trabajadores esa es una cuestión que está ahí y que creo que hay una respuesta por parte de la Junta de Andalucía y evidentemente pedirle paciencia a alguien que en su nómina está teniendo menos recursos que debería de tener pues no es normal pero yo entiendo que eso es un tema que la Junta de Andalucía hay un compromiso estos presupuestos están ahí y siguen trabajando en ese sentido de poder regularizar a todos esos funcionarios públicos a volverlos a retrotraer al momento anterior a la crisis donde su sueldo es el que es justo eso por un lado luego hay otras cuestiones que han aparecido y que yo creo que el otro día el delegado territorial Manolo Herrera fue bastante contundente es decir que evidentemente hay cosas que no se pueden permitir es decir un hospital como el de la línea hoy no tenga todos los asesores funcionando vamos a ver hay que buscar la culpa de quién es porque vamos a ver hay una empresa que tiene un pliego que tiene que mantener esos ascensores hoy yo lo digo porque puede darse el caso es decir nosotros en la subdelegación que es un edificio también público grande donde hay un montón de empleados y donde tiene un movimiento importante nos hemos visto alguna vez con un asesor averiado pero eso tarda el tiempo que tarda en llamar a la empresa que venga rentemente a arreglarlo con lo cual ahí eso tenemos que entender que independientemente de las cuestiones políticas hay que pedir responsabilidades que el delegado lo está haciendo lo está buscando y evidentemente es un fallo que no se puede permitir ese tipo de cosas no se puede permitir el tema de de aparecidas las ratas yo entiendo que todo eso lógicamente es muy grave es decir que no vamos a la gravedad de las cosas no las vamos a pero evidentemente hay que poner medios se han puesto ya la vez que apareció la rata que ya ve el kilófano luego aparece otra rata las condiciones del hospital no voy a hacer yo el que defienda que son magníficas no lo son no lo estamos viendo dentro ya está obsoleto claro está obsoleto y tal pero desde luego no podemos quitar pie de mantener de hacer un mantenimiento digno de que las cosas sigan funcionando bien y bueno por supuesto seguir trabajando que lo están haciendo que eso también lo sé todo el personal del hospital de la ley está trabajando ya eso sí lo digo desde aquí para el traslado que tampoco es fácil tampoco es algo que se hace en un momento entonces lógicamente pues tienen que ver las nuevas instalaciones ver los servicios donde se van a ubicar una mudanza no una mudanza todos sabemos lo que es una mudanza de una casa pero imaginaros lo que es una mudanza de estas características yo creo que ya el área está trabajando espero que que todo el mundo tenga la mayor información y además lo ha demandado el delegado se ha hablado ya con la gerencia para que todos los empleados pues sepan donde van a estar ubicados que aporten es decir que al final vosotros vuestro trabajo sabéis donde tenéis que colocar la mesita que me viene bien para hacer no sé qué y este tipo de cuestiones son importantes también otras cosas son los que la jefatura de servicios decidan en cómo vayan a organizarlo pero también es importante que todo el mundo todos los que pertenecen al servicio tengan conocimiento de mi nuevo espacio y ver cuáles son las características eso se va haciendo poco a poco pero como digo yo eso lo he trasladado a la gerencia y al delegado territorial y que el delegado estaba conmigo y que hay cosas que no se pueden consentir y es verdad que pasa luego hay también unos temas que son inevitables si no hay pediatra es que no hay pediatra te digo una cosa el delegado territorial por su condición de facultativo también de médico tiene conocimiento y vamos yo lo he visto buscando comprometiendo incluso a amigos médicos que ha tenido porque él ha tenido además un MIR en tal sitio que sabe que llamando por teléfono para intentar traerse no es fácil si no hay no es fácil encontrarlo pero no obstante el compromiso está ahí y todos los movimientos que han hecho y hay que agradecerle también la voluntad que han tenido las personas que sí están los pediatras en este caso que sí están ahí porque han hecho un esfuerzo por doblar por trabajar por la mañana por la tarde para estar pendientes para estar con el busca porque la verdad es que allí sí ha habido mucha voluntad de intentar solucionar los problemas y lo que pasa es que yo entiendo que todo esto hay que valorarlo también porque se van uniendo son cosas que tenemos el conflicto la reivindicación laboral que gusta el conflicto del digamos el deterioro paulatino que tiene el hospital parece que no llega nunca la llegada del nuevo hospital bueno todo eso se une y al final se crea un conflicto que yo no voy a se crea alarma no me voy a esconder es decir que pero lo que sí os digo os garantizo que usted está trabajando que el Ayuntamiento de la línea está poniendo a la voluntad toda la voluntad que puede para con las dificultades que tiene que hay que reconocerle también desde aquí el alcalde el esfuerzo que ha hecho para que todas estas canalizaciones últimas que que se están ya ya está la licitación la obra no sé si está ya empezando tiene ya precio tiene ya eh plazo de ejecución y todas estas cuestiones la verdad que hay que agradecerle como digo la dificultad que tiene que se está ahí y yo creo que todas la la que se está poniendo todas las instituciones están poniendo la carne en el azot para que el hospital cuanto antes esté abierto es decir ¿qué os puedo decir de eso? que yo entiendo toda esa situación a mí lo que sí me eh sería para mí muy grave que esto no lo sea es que entrara un ciudadano en el hospital con una enfermedad con una urgencia y no se la atendiera eso sí es grave yo creo que el esfuerzo que se está haciendo y también hay que reconocer la campaña que se está haciendo por otros partidos políticos y hay que así porque además que la venden como campaña yo no oculto nada porque la venden como campaña es decir que yo vaya a poner a disposición del ciudadano un whatsapp para que me pongan los problemas que se encuentran a los hospitales para yo echarle en cara a la autoridad mire usted puede encontrarse que le manda un whatsapp cada uno de los ciudadanos que están pagando el copago en toda España y le manda un whatsapp a ese teléfono para decirle oiga que yo llevo ya cuatro años pagando un copago que lo estoy pagando en Andalucía a lo mejor se encuentra con esa gracia hombre pedir que no se hagan recortes en sanidad por parte del Partido Popular en Andalucía yo creo que hay que tener un poquito de de poca vergüenza en esta comunidad no se ha recortado en esta comunidad en temas sociales sanidad educación y temas sociales se gasta y se sigue gastando el 90% de un presupuesto casi que le preguntan ciudadanos de otras comunidades que no gobierna el Partido Socialista por lo tanto ahí hay una guerra política que yo creo que hay temas muy delicados como es el tema de la salud como es el tema de la educación donde la guerra política habría que ver hasta dónde podemos llegar y en este caso yo creo que es muy fuerte y además al final yo creo que que se intenta pero no no se consigue porque al final reivindican los trabajadores en las puertas lo que tienen que reivindicar porque además me parece justo pero intentan que cada vez haya más movimiento social y tal pero realmente no porque al final el ciudadano que va al hospital y le solucionan el problema que es lo que quiere al final es que yo vaya a urgencia yo sé que puede tardar un poco más pero yo me atienden me tengo que hacer una radiografía me tengo que hacer una prueba y se la hacen y eso es lo que quiere el ciudadano yo ahora debía pedir una fecha yo una fecha no la tengo no la tengo pero vamos no la tengo pero si te digo que yo sé que las obras vamos las lluvias estas lluvias de esta semana están parando un poco esas obras de las conducciones de fecales porque porque van a colapsar como tienen que cortar calle bueno un pequeño retraso más pero a mí me encantaría una fecha que yo sé que es muy complicada yo te puedo la única fecha que te puedo dar y ya pasó es decir la fecha es que la obra está recesionada por la Junta de Andalucía el compromiso de la Junta de Andalucía era y no era pequeño yo creo que es de las mayores de las mayores alegrías que yo me he llevado estaba hablando de hace casi tres años cuando vino Susana Díaz aquí y dijo que el compromiso era que iba a buscar por cielo y tierra a los 45 millones de euros que no es moco de pago que hacían falta para terminar el hospital de la línea y eso está hecho entonces yo creo que hay que dar César lo que es de César y ese compromiso está cumplido en fecha con lo que lleva una obra y ahora hay otra parte que evidentemente hay muchos pollas que en cualquier obra que no vamos a achacarle a nada ni a nadie pero bueno que están todos en marcha y yo creo que ahora mismo no hay ningún problema todo lo que depende de la Junta de Andalucía que es sacar a concurso los pliegos para la compra del material está todo ya en marcha un montón de millones de euros como podéis comprender porque hay que dotar a cada una de esas habitaciones individuales que no son las habitaciones dobles que estamos acostumbrados o triples estamos hablando de habitaciones individuales de servicios nuevos de nueva dotación de material pliegos de condiciones para una serie de servicios porque yo por poner un ejemplo es que eso sabéis que un hospital de estas características es una gran ciudad eso necesita una cafetería necesita otro tipo de servicios que hay que sacarlo a concurso concurso público para que la gente se pueda presentar y que todo esto lleva todo eso se está haciendo y eso me da a mí mucha tranquilidad que el proceso está que la maquinaria está funcionando ¿no? para inaugurar entonces yo la verdad es que hombre lo que no quiero que se convierta esto como el cuento del lobo que viene, que viene, que viene nunca viene yo creo que podemos y nada más que hay que acercarse ahí al hospital y ver que que el compromiso es firme que vamos a sacar adelante esta situación y que yo no sé ponerte fecha yo por las fechas que me da determinación de la obra de 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 recogida de fecales y las cuatro cosillas que quedan alrededor yo espero que la primavera final de la primavera de este año podamos tener si no todos todos los servicios la mayoría de los servicios funcionando en el hospital a mí me gustaría repasar un poco la situación política actual a nivel nacional regional con con un cargo como el subdelegado de la Junta de Andalucía yo la primera pregunta que me que me encantaría que me contestase es ¿ve compatible el cargo de presidenta de la Junta de Andalucía con de secretaria general de secretaria general del PSOE en la persona de Susana Díaz? yo lo veo compatible además demuestra balón botón es decir que el presidente del gobierno de España es presidente de su partido que igual que el secretario general él es mío Felipe González era secretario general cuando era presidente del gobierno yo creo que ser presidente del gobierno incluso tendrá un poquito más no sé si tendrá más o menos pero yo creo que responsabilidad evidentemente tiene mucho mucho peso político yo creo que ahí depende mucho de la del paso que quiera dar cada uno es decir tú te puedes meter en un lío que tú eres capaz de llevar capacidad te digo que nuestra presidenta tiene te lo digo porque la conozco hace tiempo he tenido la suerte de trabajar desde que llevo aquí pues ella hacía precisamente mi consejera durante un tiempo y ahora la presidenta y te digo que capacidad tiene si ella quiere seguro que puede hacerlo y ejemplos anteriores pues ha habido muchísimo con lo cual yo no sé la polémica cuál es a lo mejor es de alguno que le tiene miedo a que sea capaz pero yo realmente creo que capacidad tiene lo que pasa es que también os digo una cosa que ella sí es muy clara aquí se está trabajando en el partido ahora mismo en un proyecto no se está hablando de personas es evidente que las personas el liderazgo se transmite se traslada y el ciudadano lo palpa pero se está hablando de proyectos el PSOE está haciendo ahora un periodo después de un momento de crisis como ha tenido otros muchos en el que está armando los barcos está formando un proyecto adaptado al siglo XXI adaptado a las circunstancias que han cambiado mucho en este país con la llegada de nuevos partidos políticos ha cambiado mucho en este país por el cambio global que está teniendo el mundo y no te hablo de la hay quien habla de populismo a mí no me gusta hablar de populismo la gente yo le hablo del anuncio del acuario acordáis el anuncio del acuario que la gente hace lo que le dé la cara y el que vota vota lo que quiere y además es muy respetable con lo cual a mí eso del populismo no me gusta pero sin embargo si es verdad que está cambiando la gente está decidiendo otro tipo de cosas y en ese sentido yo entiendo que como han cambiado las cosas tenemos que hacer un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo lo tiene que le diera algo pero eso será después antes de que Roberto haga su pregunta empezamos el programa hablando que de las crisis se sale más reforzado y más es como el hambre que agudiza el ingenio de esta crisis el PSOE tiene que salir más reforzado no le queda más y más rearmado me imagino hombre el PSOE por lo pronto tiene que seguir estando ahí como está porque a mí me hace mucha gracia porque cuando se habla es que ya se habla de que somos la tercera la cuarta fuerza política porque lo dice la encuesta que le preguntan a Sarkozy sobre las encuestas o que le preguntan a Pablo Iglesias sobre las encuestas porque hay gente que vende la piel antes de que de cazar el oso en este caso yo le diría que el PSOE sigue siendo la segunda fuerza política de este país con un bajón importante de votos igual que lo ha tenido la primera y con una llegada de gente nueva que quiere incorporarse a la política pero que si se quiere incorporarlo va a hacer y lo está haciendo ya en las mismas condiciones con lo cual y eso lo va a ver Ciudadanos es decir que son un partido político como otro partido político y que tendrá que decidir votarlo en las elecciones dentro de tres o cuatro años y por eso te digo que nosotros estamos planteando y trabajando desde dentro y además lo vamos a hacer con la o vamos a intentar que participe la mayor cantidad de gente posible no solo interno del partido sino que vamos a abrirlo a la sociedad para que participe en ese nuevo proyecto y lo que vamos a hacer es un proyecto adaptado a los tiempos y como digo y dentro de X tiempo cuando el proyecto se ha consolidado y sepamos cuál es y lo tengamos ahí delante pues diremos este va a ser que lo va a liderar y lo votaremos porque ya se dijo hace mucho tiempo que vamos a hacer primaria y que vamos a votar cosas que no hacen otros porque si lo hacen lo hacen a través de internet y no se sabe si se ha sido 30.000 20.000 o 14.000 o 10.000 lo que le han votado ya no lo sé pero nosotros lo hacemos tenemos un extremo y otro agrupación por agrupación y votando el afiliado y saliendo muchas veces lo que sale lo que no sale y nos gusta más o menos pero después al final lo que han decidido de lo general a lo particular nos vamos a la situación por ejemplo de San Roque es conocedor que el Partido Socialista obtuvo su mayoría absoluta está gobernando con mayoría absoluta pero ahora se incorpora Juan Serván del Partido Andalucista al equipo de gobierno del concejal del grupo del Partido Andalucista en el ayuntamiento es un extremo y otro de la situación del PSOE ¿cómo lo ve? no sé extremo y otro no sé el extremo no el extremo es un PSOE a nivel nacional que se está rearmando se está reorganizando está saliendo de eso a un PSOE totalmente exitoso como el que tenemos en San Roque las situaciones no son extra probables si un gobierno local con un gobierno nacional no tiene nada que ver y ejemplo tenemos de alcaldes ayer estuve al año con un alcalde de Seteril que lleva de alcaldes desde siempre es decir empezó la democracia está ahí y Cristóbal lleva de alcaldes de toda la vida y es una cuestión mucho más de partido por supuesto de proyecto pero mucho más personal también y en este caso yo creo que la decisión del alcalde y del equipo de gobierno de San Roque de adherir al proyecto a más gente pues yo me parece muy interesante decir por qué porque yo creo que que en este caso el movimiento se demuestra andando está hablando que Serván es una persona que se presenta con un partido político que ahora ya no existe y sin embargo por lo que yo por lo poco que habla con el alcalde de este sentido porque yo la verdad que política municipal aunque no lo creáis cuando hablamos es cuando vamos a la ejecutiva local que soy vicesecretario general también y allí se trata de estos temas y también se ha consultado a la ejecutiva local que es un defecto que tiene este partido que es que lo consulta todo y lo consulta a las bases y lo consulta en este caso la incorporación de Serván se ha consultado al equipo de gobierno como no puede ser de otra manera a sus concejales y también al alcalde se lo ha consultado a su ejecutiva y no ha tenido en ninguno de los dos sitios ningún tipo de contestación en contra ¿por qué? porque es lo que ha trasladado es que la oposición que está haciendo Serván es constructiva es decir se han presentado los presupuestos se han apoyado fíjate tú lo fácil que lo podía ver y dice mira como tenía mayoría absoluta no te lo voy a poner en contra y me apunto yo un tanto y digo que no me parece perfecto que una persona quiera trabajar de forma positiva si se tiene el contacto a diario se sabe cómo es la persona y las ganas que tiene que trabajar por este pueblo y tiene la posibilidad de incorporarlo y no está contestado por su propio equipo de gobierno no crea ningún conflicto porque la verdad que nosotros no es que pongamos me ponga a llevar a flor en nadie pero somos un partido bastante abierto lo que yo le pediría al resto de la oposición que fuera igual de constructiva que tengamos uno no es que va eso con eso no quiere decir que vamos a entrar todo en el equipo de gobierno pero hombre yo entiendo que hay algunos temas en los que no hay que ponerse en contra siempre por porque haya que ponerse en contra sobre todo en temas que yo ya os digo si sigo porque sería mentira si no siguiera la política local pero que en este pueblo se hayan puesto de acuerdo para algunos temas y todos conocemos los temas que son el partido popular con Podemos digo que yo que alegría que hayan conseguido que se pongan de acuerdo estos dos partidos en algo porque es que son como el agua y el fuego así que yo no lo entiendo como en alguna cuestión porque por ponerse en contra de lo que se diga vamos a ver intenta mejorar la propuesta que hace el equipo de gobierno que es lo que ha hecho el agua y por eso yo creo que como premio premio pues yo entiendo que el premio es que oye hay una persona que quiere trabajar hay una persona que está fuera digamos de un grupo político y tal nosotros le hemos ofrecido y él lo ha contar con él para yo creo que estas cosas con naturalidad porque se habla mucho del diálogo de la cooperación de la lealtad bueno yo creo que esto forma parte de todo esto no creo que haya ninguna otra cosa a quien nos le ha gustado mucho pues oye pues yo lo siento mucho no creo que nos tenemos nos tenemos que ir nos hemos quedado sin tiempo Ángel Gavino subdelegado del gobierno andaluz en el campo de Giraltar muchísimas gracias por acompañarnos encantado como siempre de estar un rato con vosotros muchísimas gracias a vosotros Roberto Uceda muchísimas gracias bienvenido también bien hallado y a ustedes nos despedimos hasta la semana que viene en la que volveremos con otro San Roca al Día gracias Gracias por ver el video.